A auspicia. A los pasajeros de Plan de Viaje les solicitamos abordar por la puerta 104.5, Radio Vortrix. La comandante, Laura Hernández, su copiloto, Florencia Cordero, y su ingeniera de abordo, Melisa Fernández, les dan la bienvenida y les agradecen su compañía. Abróchense los cinturones y prepárense para recorrer los mejores lugares de Argentina. Plan de Viaje. Hasta las 12 por Vortrix Mar del Plata. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Plan de Viaje. Estamos como cada sábado aquí en Vortrix Mar del Plata. Todo el equipo presente. Mi nombre es Laura Hernández, Germán Calvano en la producción, Manu Estracia en la operación técnica. Hoy no está Flor, a quien le mandamos un beso grande, pero la que sí está es mi compañera Melisa Fernández. ¿Cómo estás, Melisa? Muy bien, es lo que quedó. Sepan, disculpad. Le mandamos un beso a Flor, si nos está escuchando. ¿Cinco grados? ¿Cinco grados la temperatura? Hace frío. Hace mucho frío, por cuestiones de protocolo no podemos prender el... No, igual acá está bien, pero en la calle está complicado. Creo que fue una de las semanas más frías esta, me parece. Terrible, hubo un día uno bajo cero a las siete de la mañana, una locura. Mucho frío, sí. Mucho frío. Les mandamos un saludo a los chicos de Vuelta por el Universo. Y vamos a tener de todo hoy. Atención porque en unos minutitos nada más se viene el sorteo de Mímulus por el Día del Padre. Vamos a charlar con un marplatense que es guía de alta montaña y fue al Everest. No una vez, ni dos, ni tres, ya vamos a estar charlando con él. Y mucha gente nos pregunta cómo hacer para viajar, sobre todo al exterior. Por eso Melisa, de Laboratorios AC, nos va a aclarar todas las dudas para los viajeros que se quieran hacer hisopados para ir a otros lugares, como puede ser el Everest, ¿por qué no? Tenemos como siempre importantes novedades con Marcelo Mancilla de Cuarsur Edificios. ¿Y vos qué tenés, Melisa? Tengo un popurrí de noticias vinculadas al turismo. Hay algunas novedades interesantes, así que eso vamos a compartir hoy. Bueno, es la hora 10, 6 minutos, la temperatura 5 grados, como dijiste, Meli. Y vamos a empezar bien arriba hoy con un tema que me encanta de la portuaria selva y enseguida regresamos. Seguimos en plan de viaje, es la hora 10, 10 minutos, la temperatura 5 grados aquí en la ciudad de Mar del Plata. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 223-548-1045 y también escucharnos en vivo desde cualquier lugar del mundo a través de www.vorterixmardelplata.com.ar Decíamos recién fuera del micrófono, Melisa, que en plan de viaje recorremos y mostramos toda la Argentina, pero a veces también nos gusta conocer distintos lugares de otros países. Y la nota que sigue a continuación tiene que ver con eso, con un mar platense que es guía profesional de alta montaña y trekking y que, como habíamos anunciado, fue al monte Éveres recientemente, pero además hizo muchísimas otras exposiciones. Estuvo en Alaska, fue 17 veces a la Concagua. Impresionante todo lo que hace y por eso, bueno, mejor que nos cuente él todo porque lo tenemos en línea. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Laura Hernández te saluda. ¿Estamos teniendo un problemita con el audio, Pablo? Él es Pablo Pilota, guía de alta montaña y trekking. Lo tenemos ahí en línea, no sé si nos escucha. Es impresionante, ¿no? 17 veces a la Concagua es mucho. Creo que, de hecho, lo que leí es que es el mar platense que más veces fue a la Concagua. O sea, que tenemos a un récord. Así que muy interesante hablar con él. Está bueno también, viste, muchas veces a Germán le gusta ese tipo de cosas y muchas veces vimos películas en donde los yerpas llevan todo el equipaje de la gente que va a ascender. Sí, ahora nos puede contar todos esos detalles a ver si es verdad, como las películas. A ver si es así, como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí. Ahí estamos solucionando el temita del audio. Me dijiste que era el mar platense que más veces fue. A la Concagua, sí. Porque, de hecho, creo que trabaja. Ahora le preguntamos también. No queremos dar toda la información para que él pueda hablar y contar un poco su trayectoria, pero sí, sí, eso es lo que tengo entendido. Guía de alta montaña y además todo lo que también vemos en las películas que ahora le vamos a preguntar que tiene que ver con el compañerismo que se da, ¿no? Porque estás en un lugar, estás, digo, como si yo hubiese ido, ¿no? Pero están en un lugar súper inhóspito. Veía videos que nos había mandado Pablo en donde están con una pequeña carpita en el medio del hielo, en el medio de la nada, con lo que implica la altura también, ¿no? Dependés del otro todo el tiempo porque tu seguridad depende del otro. Entonces es como que ese compañerismo y la amistad, supongo que debe tener amistades de años, solamente compartir esa actividad. Sí, exactamente. Además, toda la preparación porque no es solamente estar ahí, ascender a montañas tan altas, montes tan altos, sino todo lo que hay que hacer previo para llegar en buen estado físico, ¿no? Cómo se prepara, mientras tanto, la adrenalina, la ansiedad también de llegar a esos lugares. Ahí lo estamos escuchando. Ahí te estamos escuchando, Pablo. Es que me están escribiendo. Me estoy mareando un poco. Yo las escuchaba, pero lo tengo acá Germán que me escribe por el chat y tuve que cambiar auriculares, de casualidad tenía acá. Bueno, lo importante es que estás ahí. Te agradecemos esta comunicación y yo estoy fascinada porque muchas veces vemos películas, le decía recién a Melisa, en donde se ve a los yerpas llevando el equipaje, todo el esfuerzo que hacen todas las personas que hacen el ascenso. Contanos cómo fue tu experiencia, no solamente al llegar ahí, sino también todo el esfuerzo previo y toda la preparación que tuviste que tener para ir. Sí, bueno, el evento es en realidad original y lo íbamos a hacer en abril de 2020 y nada, sucedió esto de la pandemia, así que en marzo nos enteramos que nada, que teníamos que suspender el viaje. En un momento, como para todos, fue medio un shock. Teníamos todo el viaje pago en una empresa de Nepal y dijimos, bueno, tenemos que suspenderse o así, con el miedo o la incertidumbre de que nos respetaran todo para otro año. Y nada, la verdad que salió todo bien. Y como a las dos o tres semanas de pandemia, como que hicimos un clic y dijimos, bueno, tenemos un año más para preparar un viaje, que es el viaje soñado, el viaje, por lo menos para mí, el viaje en mi vida. Yo lo sueño desde los 13 años que leo la revista El Gráfico, cuando salía Reynold Messner con las notas, porque antes no era tan online. Hoy lo que sucedió es que estábamos subiendo el Ebrez y la gente estaba casi online a nivel, los que nos seguían, obviamente no todo el mundo, pero sí estaban con nosotros. Antes las expediciones eran, los montañistas subían y tenían que esperar que bajaran, que escribiesen su nota o su libro y sacaran y publicaran el libro para tener toda la experiencia de semejante montaña. Me imagino las familias, ¿no? Pobres, de esperar a saber todo. Bueno, es que era un poco también, viste, el montañista era un bicho raro. Uy, somos ya seres humanos casi normales, que nos escapamos dos meses y medio y tenemos una familia que nos recontrabanca. Pero bueno, la verdad que sí, está mucho más suavizado todo. El equipo evolucionó muchísimo también, o sea que no digo que sea simple o sencillo ir a la montaña, pero sí está mucho más facilitado. Pablo, mientras estás hablando vemos imágenes. Contale a la gente para ponernos en contexto sobre el Ebrez, ¿dónde está específicamente ubicado? ¿Cuántos metros? ¿Cuánta altura tiene? El Ebrez es la montaña más alta del mundo. Está ubicada, es una de las 14 montañas de 8.000 metros, por supuesto la más alta, tiene 8.848 metros, con 86 centímetros, porque ahora se le miran hasta los centímetros, con GPS, han ponido hasta los centímetros. Pero está ubicado en la cordillera del Himalaya, en Nepal. Hay dos rutas principales o normales para ir, se puede acceder por Nepal, porque es frontera con China, o la vertiente tibetana que depende de China. Nosotros originalmente íbamos a ir por Tíbet, porque yo quería conocer esa cultura, porque ya había estado por Tíbet, y porque tiene una parte técnica más simple que lo que tiene la ruta de esta norma, que es la cascada del Kumbu, y la queríamos evitar. Pero bueno, China no abrió este año con la pandemia, o abrió solamente para expediciones chinas, no para expediciones internacionales. Entonces, aceptamos el cambio de ruta, nos respetaron el precio, estuvimos muy bien la empresa de allá, y fuimos por Kumbu, por Nepal. Pablo, contanos cómo fue la preparación física que tuviste a hacer, y el día a día ya, cuántos días fueron, en cuántas etapas, cómo fue toda la experiencia. Está. El entrenamiento, nada, la verdad que tenemos acá en Mar del Plata, un grupo de entrenamiento de lujo específico de montaña, que son dos profes de Mar del Plata, que son guías de alta montaña, y nos entrenan bueno en la costa. Y aparte, bueno, me di un plan de entrenamiento de fuerza específico, que hacía en casa, porque no había gimnasios, no había nada, hasta que se liberaron un poco, y pude ir, bueno, a un gimnasio acá, de un amigo también. Entonces, bueno, es toda una parte aeróbica, es toda una parte de fuerza. Hacemos entrenamiento específico de entrenamiento con mochila, tenemos Mar del Plata, que es una geografía increíble, toda la costa de Varese, con escaleras, con lomas, con los zigzags, que nos ven y nos cargan, la gente nos mira locos, estamos con unas mochilas grandotas, por ahí por el patio, y te dicen, mirá, pero allá a 20 metros hay una escalera. Sí, sí, vamos con las botas, con botas grandes, con crampones, por ahí. Así que, bueno, si ven bichos raros en la costa de Mar del Plata, nada, sepan que somos montañistas. ¿Y cómo fue el día de allá? No, es un amigo, miramos el mar soñando con las montañas. Pablo, ¿cómo fue el día allá? ¿Llegaron el primer día al campamento base y cómo fueron los días siguientes? No, 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 para llegar al campamento base son 7, 8 días. ¡Guau! Igual el primer, el primer, que yo escuchaba recién en la presentación, el primer escollo que tuvimos fue salir de este país, con los hisopados, con el cambio que Alberto suspendió los vuelos a Brasil y tuvimos que hacer una semana antes, no teníamos vuelo. Teníamos todo resuelto y una semana antes no podíamos volar por San Pablo, teníamos que cambiar la ruta de viaje, Catar se fue de la Argentina, volábamos por Catar. Entonces, bueno, fue bastante estresante y yo creo que hoy la parte de COVID le pone a estos viajes un nivel de estrés especial o diferente. Pero bueno, pasado el estrés de los aeropuertos, que siempre es así, nosotros vamos con bolsos muy grandotes, siempre al límite del peso, llegamos a Catmandú, en Catmandú estamos dos días para hacer algunas últimas compras o chequear un poco el equipo y aparte aclimatarnos un poco ahí a Catmandú. Y después se hace un vuelo a Lucla, se hace un vuelo a una avioneta chiquita, a Lucla que es considerado el aeropuerto más peligroso del mundo. Por el lugar donde está, por la geografía donde está, por la altura donde está y porque la pista es solamente de 450 metros y es en pendiente positiva, o sea, tiene en subida para que los aviones puedan llegar a frenar y no se estampillen contra la montaña. Por supuesto que no pasan accidentes, pero bueno, los pilotos que trabajan en toda esa zona son muy experimentados y se sabe que las condiciones con las que luchan o con las que trabajan son bastante especiales. Entonces ya el hecho de subirnos a la avioneta era todo un estrés y estaba bueno. Yo te vuelvo a decir, lo sueño, miro las películas, miro los videítos y bueno, quería conocer a Lucla también. Así que bueno, a partir de ahí sí ya uno empieza caminando y atravesás todo lo que es la ruta de los yerpas, o sea, los yerpas son originarios de ahí, de hace miles de años, están aclimatados, tienen una genética cambiada o modificada para vivir a esas alturas a través de tantos años. Y han hecho caminos como lo que es el camino del Inca y las escalinatas, bueno, todo esto a través de las montañas de Himalaya en distancias muy largas y uniendo diferentes pueblitos. Así que nada, es increíble empezar a caminar ahí. Yo me acuerdo que veía plantas, mi mujer es muy fanática de las plantas y compramos en Bariloche los rodendros así y acá había árboles, chico, esto es. Y le mandaba fotos de ahí porque aparte estamos en tercer mundo Nepal, pero todo el camino con wifi, tenés tarjetitas, o sea, caro, pero estás conectado todo el tiempo. O en los mismos lodges que hay tenés conexión de internet. Y nada, la verdad que era especial, son lodges muy chiquititos, es un salón comedor muy lindo y después unas habitaciones hechas con tipos prefabricadas, donde tenés los colchones sin calefacción, sin nada. Y realmente estaba frío, todo lo que era el ambiente estaba fresco. Bueno, ahí se ven algunas imágenes. Ahí justo las imágenes que están mostrando son del campo 2, de arriba del todo, en plena tormenta. Así que no hacía tanto frío en el trekking de ingreso. Pablo, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones porque es una experiencia increíble ya verla a través de las fotos y videos. Es como, nada, recién hablábamos, son esas experiencias que por ahí es difícil poner en palabras, o sea, que está bueno ver las imágenes. Pese a eso, a que sea difícil ponerle palabras, me gustaría que nos puedas decir cuál fue tu sentir en esto, ¿no? Decís que desde adolescente querías hacer este viaje. Bueno, ¿qué te pasó cuando realmente lo concretaste y estuviste ahí? Si podés, si en este momento te sale. Es difícil, es difícil. Escribí mucho allá. Descubrí una faceta que nunca había hecho, que es escribir. Te quedan, las jornadas son relativamente cortas porque uno no puede ganar mucha altura. Y subir rápido desde el UCLA en el día podés tal vez o en dos días llegar al campamento base, pero tenés que ir respetando la aclimatación de tu cuerpo a la adaptación a la altura. Pero, nada, iba moqueando y llorando, yo no lo podía creer. Iba fascinado con cada uno de los pueblos. Llegar a Namche Bazar, Namche Bazar es la capital yerpa. De ahí se distribuía todo lo que son los alimentos, se hacían cambio caminando hacia los pasos de 5.000, 6.000 metros. Con China, los yerpas caminando y cambiaban. Entonces, nada, me encantaba vivirlo, me encantaba disfrutarlo. Era un sueño para mí desde chico. Entonces, la verdad que disfruté cada etapa. O sea, no estaba muy desesperado por llegar al campamento base y por subir la montaña. Sabía que iba a llegar el momento, pero disfruté cada una de las etapas previas de llegar hasta la base del Everest. Y verlo la primera vez, yo lo había visto desde Tíbet, cuando fuimos en otra expedición al Chogoyo, a la sexta montaña más alta. Pero bueno, verlo desde acá y transitar lo que es la ruta normal. Hoy la ruta del Nepal es la ruta normal. Y bueno, es un trekking clásico ir al campamento base del Everest. La verdad que era un sueño cumplido. No sé si la gente tuvo la suerte de cumplir un sueño. Esa es la sensación que tenía yo cada uno de los días que caminaba ahí por Nepal. Pablo, recién hablabas de la temperatura. ¿Cuántos grados hacía? Porque se veía muy inhóspito el lugar realmente. ¿Cuántos grados hacía? ¿Y cuál es la ropa adecuada para aquellas personas que quieran hacer esta travesía, esta expedición? Ya, en realidad las montañas, cualquier alta montaña, tenés mucha amplitud térmica. O sea, durante el día, si está lindo, está despejado y hay sol, tal vez estás en remera o con un busito fino. Pero donde cae el sol es instantáneo la caída de temperatura y podés tener desde 5 o 6 grados sobre cero hasta la noche teníamos, el primer mes, deberíamos estar viviendo a menos 10, menos 15 grados bajo cero. Todos los días. Yo me acuerdo, por las diferencias horarias, tener que chatear, yo cenábamos muy temprano, onda bien gringo, 6, 7 te ponían la comida. También por un tema de la gente de la cocina, sino que cocina más o menos con horario de temperatura más o menos normal y termina de lavar todo y dice, bueno, nos tenemos que guardar en las carpas. Nosotros estábamos a las 7 de la tarde en la carpa y salíamos de la carpa otra vez a las 7 de la mañana porque de noche no se puede circular, no hace mucho, mucho frío. Y ahí de noche sí, menos 15, menos 20, alguna noche, nevó en el campamento base también. Pero yo estaba en la carpa chateando por el horario y se me congelaba la mano, no aguantaba el frío de la mano, de tener el teléfono fuera de la bolsa y lo tenía que poner. Tenemos unas botellas, bueno, unas botellas de plástico bien duro que las llenamos con agua caliente, tipo bolsa de agua caliente en la montaña. Tenemos nuestros mimos también. Y tenía que agarrar la botella con agua caliente y cambiar de mano. Entonces a mi mujer me decía, ya está, chao, chao. Me voy a dormir porque en realidad no aguantaba el frío de las manos. Pablo, nos están escribiendo muchos oyentes que te están escuchando. Marisol dice, ¿qué significa la cumbre para vos? Porque recién contabas que es más el camino que la cumbre en sí, ¿no? Toda la experiencia. Por ahí los que siguieron un poco el Instagram, medio que les golpeó un poco cuando yo me despido del Everest y digo, bueno, que vuelvo, que mi cumbre principal es mi familia, por ahí capaz que es una persona que haya leído eso. Pero por supuesto que la cumbre es el punto geográfico más alto y como deportista mi objetivo es ese. Yo en este caso fui trabajando, fui trabajando con dos amigos, con dos amigos compartimos muchas montañas, con Luciano y Martín de Necochea, compartimos el Everest, compartimos Alaska, el Denali, subimos el Kilimanjaro, el Elbrus. Éramos un equipo, pero bueno, sabía que las posibilidades de cumbre mía eran bajas, porque al ir trabajando, nada, yo dependo de lo que quieran hacer ellos. Por eso en eso, cuando ellos quieren bajar y me dejan seguir, fue como una segunda oportunidad, pero bueno, la verdad que por supuesto que en todas las montañas tengo claro, tengo claro y disfruto, disfruto desde el momento en que se genera el viaje, que uno está en un café, un mate, che, ¿por qué no vamos a estar al lado? Y ya es el momento que conecto con el viaje. Y después el entrenamiento y trato de disfrutar cada uno de los días del viaje. Y si llega a la cumbre, sí, es un premio divino, es el punto geográfico más alto, es lo que uno como deportista busca. Pero mi saldo de Everest es positivo. Viví muchas más cosas que sin la cumbre, lo disfruté muchísimo. Pablo, tenemos pocos minutos porque nos tenemos que ir a una tanda, pero no quería dejar de preguntarte esto. Sé que hiciste muchas expediciones, pero fuiste 17 veces a la Concagua, ¿es así eso? Me impresionó muchísimo ese dato. No es una montañita bajita, por eso. Es más, no quiero sorprenderte más, no es mi intención. Tengo 17 cumbres, tengo 47 expediciones a Concagua. No en todas se hace cumbre, no en todas se llega. Me gusta mucho trabajar con argentinos, las expediciones extranjeras por ahí vienen más preparadas acá. Y bueno, el argentino por ahí como que sueña, me decía, quiero subir a Concagua y capaz que tuvimos hace... El verano pasado no abrió, pero el anterior, con una doctora de acá de Mar del Plata, que está viviendo en la Luján, Mariela, que fue su primer montaña. Y yo la acepté en las expediciones. Bueno, ven y si entrenás y te ponés, y terminó haciendo cumbre. No son los casos normales. Te lo permite estas montañas que están preparadas para que cualquiera que tenga ganas de subir, hoy tiene toda una logística con Concagua o Everest o todas las grandes montañas que permiten estas cosas que no tengas que ser un gran montañista para llegar a vivir la montaña. Después, si haces cumbre o no, ya es un tema un poco fisiológico y que influye en varios factores. Por supuesto, el climático. Nosotros en Everest también nos volteó el Maic Clima. La segunda oportunidad que yo tengo no nos permitió el Maic Clima. Y bueno, pero bueno, es así. No quería... Eran 17 cumbres. Impresionante, impresionante. Sacándote un poco de Concagua y Everest, tengo entendido que también estuviste en Antártida, ¿puede ser? No, estuvimos en Alaska. En Alaska. Yo estoy... O sea, me enganché con un par de amigos, con estos chicos de Necochea, previo había estado con un chico de España, en lo que es el proyecto de 7 cumbres. Hay 14 montañas de 8.000 metros y hay el proyecto Seven Summit que se llama que es subir la más alta de cada continente y la de los polos. No sé, una de los polos o la del norte, los estadounidenses toman como el Denali, aunque no está en el polo exactamente, pero lo toman como la más alta, 6.200 metros. Y la otra es el Monte Vinson en Antártida. Claro. Nada, si tenemos suerte en algún momento, la podremos visitar. Son expediciones realmente caras. Ok. No es sencillo. Y con respecto a eso, Alaska, bueno, también ahora Everest, pero más allá de la altura, ¿cuál es el otro desafío, como mencionabas, escollo, que vos encontrás en cada expedición, que vos decís, bueno, esto es complejo de sobrellevar, ¿cuáles serían esos puntos? No, cada montaña tiene suyo. Alaska, por ejemplo, es considerada la más fría del mundo. Claro. Por el lugar donde está, por las condiciones que te presenta, también te llevan en una avioneta, te dejan en un glaciar, te dicen, bueno, qué día te venimos a buscar, tal día te pasamos a buscar, y te pasan a buscar a esa fecha. Vos tenés que ir, subir la montaña y bajar. Claro. Hasta ese punto, otra vez. Vivís, Alaska, por ejemplo, vivís todo el tiempo encordado, estás viviendo arriba de un glaciar, donde hay un montón de grietas, donde atravesás un montón de lugares con nieve, donde para armar una carpa hay que pasar una sonda, como las que se usan para buscar la gente en avalancha, una sonda de nieve, y ver que no estás armando la carpa arriba de una grieta, porque si no, con tu calor y el peso, por ahí a la noche, se han caído carpas a las grietas. Entonces, para ir al baño, tenés que ir encordado. Un amigo tuyo te tiene que tener con la cuerda, te separás unos metros, vas al baño y volvés. Porque tiene esa dificultad de que no está todo el terreno pisado y no lo ves. O sea, tenés un enemigo oculto, que son las grietas tapadas por nieve. Yo tuve la oportunidad de ir dos veces, la verdad que, como digo siempre, si no tuviese mujer e hijos, o hijos y mujer, en ese orden, me iría a vivir en la moneda de Alaska. Y ahora, y mal allá, me rompió la cabeza. Así que, aunque bajé diciendo que no volvía, ya sé que voy a volver. Pablo, tenemos que despedirte, la verdad que es un placer haber hablado con vos. Felicitaciones. Es increíble todo lo que haces. Y dos cosas. Una, que la gente que te está escuchando y te quiere contactar, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar? Eso principalmente. Si quieren seguir el Instagram de Everest, Everest.2021, ahí pueden vivir un poco las fotos para aquellos que no lo vieron. Y nada, si quieren puedo pasar mi email, yo no tengo problema. Pablo Pilota, Pablo Pilota, con doble T, arroba gmail.com, y nada, sea para viajes o sea por consultas, o sea porque quieren ver alguna foto más, no tengo ningún problema. Pablo, antes de despedirte, ¿qué es lo que se viene ahora? Porque sé que no parás, venís haciendo todo esto desde hace mucho tiempo, ¿qué es lo que se viene? No, ahora vienen un poco expediciones acá en Argentina, pero no lo niego que bajé al hotel a Katmandú y ya tenía invitaciones para volver, el dueño de la empresa me decía, no, tenés que volver acá, quiere que vaya a la Madablam o a las Vanapurnas que están atrás, o bueno, a otra montaña de 8000, y bueno, y 2023, si todo se alinea, también tengo invitaciones para volver al Everest, así que veremos, veremos qué sucede. Te vamos a seguir. ¿Qué me permite la economía? Porque nada, acá es minuto a minuto. Y con el COVID sabemos que todo cambia minuto a minuto, así que... Seguro, seguro. Pablo, un placer haber hablado con vos, muchísimas gracias por esta comunicación y felicitaciones. Muchas gracias, saludos y gracias a ustedes. Era Pablo Pilota, guía de alta montaña y trekking, impresionante lo que hizo. Increíble. Increíble, yo que no camino ni 20 cuadras, realmente estaba asombrada. Es la hora 10, 33 minutos, 5 grados la temperatura aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y enseguida regresamos con más Plan de Viaje. Revisamos los mapas, cargamos los termos, estiramos las piernas y enseguida continuamos con nuestro Plan de Viaje. Plan de Viaje nos guía por los mejores destinos de nuestro país. Laura Hernández, hasta las 12, por Vortex Mar del Plata. Villa de Merlo te espera para disfrutar todo el año. Naturaleza, aventura, los platos más ricos, los mejores paisajes. Todo en el tercer microclima del mundo. www.villademerlo.tour.ar Tu próximo hogar está más cerca de lo que pensás. En Coarsur construimos tu sueño. Siete obras en ejecución, edificios terminados y escriturados, financiación en pesos y seguro de caución. Muchas razones, una única oportunidad. Somos Coarsur Edificios, la constructora de Mar del Plata. www.coarsur.com WhatsApp 223-312-9560 Alvarado Esquina y Polito Yrigoyen. ¿Querés hacer o hacerte un regalo especial? En Mimulus encontrás lo último en objetos de diseño, accesorios para tu casa, tecnología y mucho más. Conocé nuestros productos ingresando en www.mimulusregalos.com.ar y seguinos en las redes sociales para enterarte de los últimos ingresos y promociones. Envíos gratis en Mar del Plata. Mimulus Regalos Tienda Online ¿Qué haces, Cordobé? ¿Cómo te fue en las vacaciones? No sabés, loco, lo que es el postre de San José. Ah, fuiste a San José. ¿Te fue bien? ¡Qué postre, loco! ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? A buscar más postre, papá. Todos hablan del postre de la ciudad. ¿Vos todavía no lo probaste? Visita a los Papulines en sus tres sucursales. Los Papulines, el minimercado más completo. Precios pensados para vos, la alegre atención de sus dueños y, claro, el postre de San José, el postre de la ciudad. Aguántelo, Papulines, loco. 24 horas, Big Burger. Pedí la doble burger luxury con cheddar y bacon. Bondiola, pechuga, las superpapas con verdeo, cheddar y bacon. Comen dos. 24 horas, Big Burger. Estamos en Buenos Aires, 1751, frente al Skate Park, en Labaristol. Si querés aprender a surfear, tenés que ir a Playa Grande. Te damos tu tabla y tu traje de neopren. Todos los días del año con clases de 9 a 19. Buscanos en redes como Escuela de Surf Mar del Plata y aprende a surfear con los mejores. Visitamos y recorremos cada rincón de la Argentina. Te invitamos a realizar con nosotros las actividades de cada región. Plan de viaje. Con la conducción de Laura Hernández. Miércoles a las 17 por Somos Mar del Plata. Vorterixmardelplata.com.ar Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5 Vorterixmardelplata.com.ar La ciudad ahora está feliz. Todas las miradas puestas en el paño de la mesa de Vorterix. Los jugadores concentrados. El grupier reparte. Sebastián Barbería es el as de Diamante en Bruto. Jorge Urquiza es el as de Trébol de la Suerte. Juan Ignacio Rey es el as de Pica. Tira de tres. Y el sexta. Y Marcelo Rojas es el as de corazón del equipo. Las cartas están echadas. Póker de Ases. La mano ganadora de todos los juegos. Exclusivamente los lunes de 20 a 22. Una presentación de Vorterix Sport. Algo sobrevuela las noches de Vorterix. El Cuervo Blanco Show. El Cuervo Blanco Show. Conducen Santiago Mazzarone, Pedro Peña y Ayelen Ortiz. El Cuervo Blanco Show. De lunes a viernes de 22 a 0 horas por Vorterix Mar del Plata. El Cuervo Blanco Show. Algo más que un programa de Blu. Cuenta la historia. Que tres millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia e ignorancia que era un posavasos y el enigma trajo claridad. Sin pestañear espetó. ¡Es la caseta! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La caseta. Biógrafos de un tiempo que no volverá. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2.200 horas terrestres. Eyección. 2.400 horas terrestres. Tripulantes. Prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power. Luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. Amoff es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud. Plano odontológico. Descuentos en laboratorio y radiología. Clínica médica. Ginecología. Cardiología. Pediatría. Nutrición. Y muchas prácticas más. Vos también podés elegir Amoff. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual Amor. Santiago del Estero 1745 y Juan de Justo 2685. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. El Yerévalo al teatro y Sebastián Barbería te lleva a la cancha. Y da un miro a un recital. Día para arriba hasta las 10 pm. Noche de domingo en Vórterix Mar del Plata. En cualquier lugar del mundo la evolución de la radio se llama Vórterix. Se llama Vórterix. Vórterixmardelplata.com.ar 104.5 FM Plan de viaje hasta las 12 por Vórterix Mar del Plata. Seguimos en Plan de Viajes la hora 10.41 minutos la temperatura 4 grados aquí en la ciudad de Mar del Plata. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 223-548-1045 y seguirnos en vivo desde cualquier punto del país a través de www.vórterixmardelplata.com.ar Antes que nada quiero darle la bienvenida a Vórterix, a Villa de Merlo, a la Secretaría de Turismo y al área de promoción turística que nos van a estar acompañando no solamente en televisión sino también aquí en radio. Muchísimas gracias a todos ellos. Saludos a Javier, a Emilce, a todo ese gran equipo que estuvo nevando estos días en San Luis. No sabés, la nevada Merlina, unos paisajes increíbles que nos mandaron. La verdad que una ciudad hermosísima y con la nieve la verdad que... No, no sabía que nevaban San Luis. Hay que ver Plan de Viaje para enterarse de esas cosas. Muy lindo, es una ciudad muy linda pero además con la nieve como que se potencia todo, ¿no? Sí, sí. Parecía de película los paisajes que nos mandaron que lo vamos a ver en Plan de Viaje la semana que viene también. Bueno, en un minutito nada más se viene el sorteo de Mimulus. Recuerden que sorteamos una caja con termo, mate, gran variedad de productos para el Día del Padre. Un regalo buenísimo para hacer al Padre en su día. ¿Y vos qué tenés, Melisa? De noticias. Tenemos noticias. Vamos con las noticias. Bueno, vamos a arrancar. Es un popurrí dije hoy porque son varias. No son una, no son dos, no son tres, son cuatro. A ver. Cortitas igual. Vamos a arrancar con lo de Parques Nacionales que recibió el Safe Travel, un sello que ahora es muy importante en todo lo que es cuestión turística porque este sello lo que viene a determinar es que un destino, en este caso los Parques Nacionales cumplen con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Turismo de la Nación en cuanto a la seguridad del viajero y, bueno, obviamente cuidándonos de la situación pandémica en la que estamos. Así que lo concreto del Safe Travel es que viene a garantizar que todos los parques nacionales del país cumplen con esos protocolos. Esto también viene alineado a algo que venimos hablando últimamente que es esta nueva tendencia del turismo en la naturaleza. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Sí. Y con respecto a eso algo que leí hace poco fue que se inauguraron o se lanzaron ocho nuevos circuitos naturales en el país. O sea que hay diecisiete en total. Hay diecisiete propuestas en el país que son solamente de turismo de naturaleza para conocer flora, fauna, parques nacionales, montañas, montañas. Bueno, hoy recién hablábamos de esto, a Concagua es uno de esos circuitos. Así que bueno, el sello viene a garantizar que ir a esos lugares hoy por hoy es garantía de seguridad para el viajero. Así que es muy importante darlo a conocer. Esa es la primera de las novedades y la otra tiene que ver con vacaciones de invierno. Seguimos en la misma situación de no poder confirmar de no poder confirmar si va a haber o no. O sea, lo que va a haber son vacaciones de invierno porque el receso invernal tiene que suceder. Seguro. Para docentes, para alumnos, el receso va a estar. Lo que no sabemos es si va a estar abierto al turismo. Pero no hay ninguna confirmación ni por sí ni por no. Es bastante confuso lo que pasa cuando se lanza el DNU de hace algunas semanas y se recrudecen las restricciones. No podíamos viajar, no podíamos incluso sacar el certificado turismo. Ahora, a través de la aplicación Cuidar, lo podemos sacar. ¿Esto quiere decir que podemos viajar? No lo sabemos, pero podemos tramitar el certificado y hay gente que está viajando. La verdad es esa. Se está haciendo turismo. No es que no estás... De hecho, en Mar del Plata pocos, pero vinieron turistas por este fin de largo. O sea que la gente se está moviendo de a poquito y con mucha cautela. El clima no ayuda hay que decirlo porque hace frío. Mucho frío. Pero la verdad es que empieza a haber cierto movimiento también al aliviarse algunas restricciones como en gastronomía y demás. La gente como que tiene un poquito más de incentivo de salir porque tiene más posibilidades o actividades para hacer. Pero la verdad es que no se sabe. Aún así, todos los centros de esquí abren desde este fin de semana hasta el 2 de junio. Todos abren. O sea que están esperando que los turistas vayan y reserven y viajen. Claro, lo que dicen es las reservas no se están produciendo en el nivel que para estas fechas en otros años se producían. Sin embargo, lo que se espera es que esté la reserva de último momento que creo que la tendencia actual como la incertidumbre no te permite planificar mucho. Son cosas de último momento pero es lo que se espera y van a abrir los parques aunque sea para la gente local o de cercanía y de todas maneras siempre la invitación está para cualquier turista del país que quiera ir a visitar los centros. Hablando de pasear, de salir, hay algo muy interesante que se va a llevar a cabo en Mar del Plata. Le mandamos un saludo a Cecilia Quiroga y quiero recomendarles en cuanto a esto un taller que está especialmente pensado para aquellas personas que quieren empezar un camino de transformación personal que eso se dio mucho en el tema pandemia como que cambió mucho en ese sentido. Aquellas personas que ya dieron sus primeros pasos y necesitan una guía para seguir avanzando en el camino de la espiritualidad y la sanación. Es un taller en el que se facilitan herramientas para eliminar todos los bloqueos de la vida de una manera consciente y en conexión con el universo, la naturaleza y el yo interior. Así es, se van a abordar muchos temas entre ellos qué es la energía que estábamos hablando fuera del micrófono que es muy interesante todo eso, qué es la energía, qué significa transmutar, qué cosas afectan a nuestra frecuencia vibratoria, técnicas para elevar la vibración también. Intencionar de qué manera formulo mi intención, baños mágicos, cristales, símbolos y amuletos de protección, velas, arcángeles, recomendaciones generales para realizar rituales, respiración consciente y meditación. Es muy interesante, el taller está a cargo de Cecilia Quiroga y es el 17 de julio, anoten esta fecha porque de verdad que va a estar muy bueno, conozco gente que fue y le encantó, 17 de julio a cargo de Cecilia Quiroga, va a ser a las 15, es un taller que dura 3 horas y además te llevas el souvenir de aromaterapia y de regalo una meditación guiada. Así que para cualquier consulta pueden comunicarse con Cecilia, no duden en hacer cualquier consulta al 223-436-6573, 223-436-6573. Está bueno, la verdad que me gustaría participar porque es muy, pero muy interesante, sobre todo en esta época de pandemia en donde pasaron diferentes cosas en el interior de cada uno, ¿no? Ajá, así que ya tenés el teléfono, te podés anotar, un sábado a la tarde podés, no tenés excusa. Exactamente. Y ahora lo que todos estaban esperando, se viene el sorteo del Día del Padre, una caja con termo, mate, gran variedad de productos para el Día del Padre de nuestros amigos Analia y Hernández, Mimulus Regalos. Y tenemos al ganador ya. Alejandra Suárez es la ganadora del sorteo de la caja con termo, mate y gran variedad de productos para el Día del Padre de Mimulus Regalos. Así que en un ratito nada más la gente de Mimulus Regalos se comunica con vos. Un muy buen regalo para el Día del Padre. La verdad que yo si fuera padre me gustaría recibir ese regalo. Regalazo. Alejandra, felicitaciones. Felicitaciones y gracias a todos los que participaron del sorteo. Siempre hacemos sorteos acá en Plan de Viajes y que estén atentos porque siempre vienen cosas nuevas. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa con un poquito de música y enseguida regresamos con más Plan de Viajes. Redireccionamos el GPS Recalculando Cargamos combustible Nos tomamos un café con medias lunas y enseguida continuamos con nuestro Plan de Viaje Plan de Viaje Nos guía por los mejores destinos de nuestro país Laura Hernández Hasta las 12 por Vorterix Mar del Plata Laboratorio AC Alta Complejidad Hisopados para viajeros Test de antígeno en 30 minutos PCR en el día para tu viaje Laboratorio AC Alta Complejidad en zona norte y centro Envíanos tu orden médica por WhatsApp al 223 456 1545 Resultados online Laboratorio AC punto com punto ar Tu próximo hogar está más cerca de lo que pensás En Cuar Sur construimos tu sueño Siete obras en ejecución Edificios terminados y escriturados Financiación en pesos y seguro de caución Muchas razones Una única oportunidad Somos Cuar Sur Edificios La constructora de Mar del Plata www.cuarsur.com WhatsApp 223 3129560 Alvarado Esquina Hipólito Yrigoyen ¿Querés hacer o hacerte un regalo especial? En Mimulus encontrás lo último en objetos de diseño accesorios para tu casa tecnología y mucho más Conocé nuestros productos ingresando en minusregalos minusregalos punto com punto ar y seguinos en las redes sociales para enterarte de los últimos ingresos y promociones Envíos gratis en Mar del Plata Minus Regalos tienda online ¿Qué haces, Cordobés? ¿Cómo te fue en las vacaciones? No sabés, loco, lo que es el postre de San José Ah, fuiste a San José ¿Te fue bien? ¡Qué postre, loco! ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? A buscar más postre, papá Todos hablan del postre de la ciudad ¿Vos todavía no lo probaste? Visita a Los Papulines en sus tres sucursales Los Papulines El minimercado más completo Precios pensados para vos La alegre atención de sus dueños Y, claro El postre San José El postre de la ciudad ¡Mmm! Aguante los papulines, loco 24 horas Big Burger Pedí la doble Burger Luxury con cheddar y bacon Bondiola, pechuga Las superpapas con verdeo Cheddar y bacon Comen dos 24 horas Big Burger Estamos en Buenos Aires 1751 frente al Skate Park en Labaristol Si querés aprender a surfear tenés que ir a Playa Grande Te damos tu tabla y tu traje de neopren Todos los días del año con clases de 9 a 19 Buscanos en redes como Escuela de Surf Mar del Plata Y aprende a surfear con los mejores Visitamos y recorremos cada rincón de la Argentina Te invitamos a realizar con nosotros las actividades de cada región Plan de viaje con la conducción de Laura Hernández Miércoles a las 17 por Somos Mar del Plata Amof es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud Plano odontológico Descuentos en laboratorio y radiología Clínica médica Ginecología Cardiología Pediatría Nutrición Y muchas prácticas más Vos también podés elegir Amof Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados Comunicate al 223-684-8941 O 493-1338 Mutual Amor Santiago del Estero 1745 Y Juan de Justo 2685 Haciendo ruido En sintonía con el movimiento Ciudad Ego Vórterix Mar del Plata Con un duro punchline Sin réplica Ciudad Ego Todos los martes a las 20 horas Con Gabriel Maguad Y David Ackerman Ciudad Ego En Chevalier incorporamos ECOBIOX Purificadores de aire de última generación Para que respires tranquilidad al viajar Porque tu bienestar y seguridad son nuestra prioridad Ahora y siempre Conocé más sobre ECOBIOX en www.nuevachevalier.com Body Fitness Indumentaria deportiva femenina y masculina De diseño Body Sculpt Búscanos en Instagram como ArrobaBodyFitness.cloud Body Fitness Diseño y calidad Están charlando en la oficina Sobre el partido de la selección de ayer Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho La mirás y decís Dale Ahora las minas son de té de fútbol, ¿no? Lo que hacemos sin pensar Empecemos a pensarlo Argentina unida contra las violencias de género Argentina presidencia Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda Para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata En un recorrido apócrifo por el lado B de la vida En el 104.5 del diablo Somos criaturas salvajes Difíciles de domesticar Pero fieles Conducen Pablo Célico Federico Cerravalle J.Mos Messi Y Enriqueta Barrio Somos criaturas salvajes El rock está muerto No existen grandes héroes de la guitarra como las décadas pasadas Incluso los instrumentos clásicos del rock han bajado drásticamente Rocografía 2021 Sábados 18 horas Por bordelixmardeplata.com.ar El rock sigue en la carne Ha renacido Siempre pensamos que todas las desgracias de la historia de la humanidad Nos ocurren solo a nosotros Pero hay cosas peores Ejemplos Debutar en primera con un gol en contra Que se te rompan los tacos rumbo al altar Que te caiga una paloma recién bañado Y que te pinten los bigotes con un corcho quemado para hacer de prócer Con Emanuel Goya y Fabián Posca Todos los sábados de 14 a 16 En vivo y por Borterix Mar del Plata La nave de Light Power Vuela sobre Borterix Mar del Plata Abducción Domingos 2.200 horas terrestres Eyección 2.400 horas terrestres Tripulantes Prepararse para la abducción Pasar por cabina de sanitización El contacto estrecho estará permitido Light Power Luz y poder de la música Presentado por Gustavo Hermini Light Power En cualquier lugar del mundo La evolución de la radio Se llama Borterix Se llama Borterix Borterix Mar del Plata Borterix Mar del Plata 104.5 FM Plan de viaje Hasta las 12 Por Borterix Mar del Plata Estamos en plan de viaje Es la hora 11 4 minutos La temperatura 5 grados Aquí en la ciudad de Mar del Plata Si te enganchaste recién Alejandra Suárez Es la ganadora del sorteo De Mimulus Regalos En un ratito La gente de Mimulus O de la producción De acá De plan de viaje Se va a comunicar con vos Quiero agradecer El desayuno de Coco Café Que le mandaron ayer a Morena Por su cumple Que tenía de todo Los encuentran en Facebook Como Coco Café MDP Y atención Porque es una muy buena opción También para el Día del Padre Tienen unos desayunos Buenísimos Están en Mateo 390 Le mando un saludo grande A Victoria Y a toda la gente De Coco Café No sabés lo que era ese desayuno Estaba espectacular Morena contentísima Morena contentísima Es verdad Ahí veo que ya llegó Marcelo Mancilla De Cuarsur Edificios Vamos con el auspicio De este bloque Y enseguida charlamos Con Marcelo Tu próximo hogar Está más cerca De lo que pensás En Cuarsur Construimos tu sueño Siete obras en ejecución Edificios terminados Y escriturados Financiación en pesos Y seguro de caución Muchas razones Una única oportunidad Somos Cuarsur Edificios La constructora de Mar del Plata www.cuarsur.com Whatsapp 223-3129560 Alvarado Esquina Y Poli Turigoyen Seguimos en plan de viaje Estamos con Marcelo Mancilla Está todo muy Estamos haciendo muchas cosas hoy Pero así es la radio ¿No Marcelo? Es que tiene que ser así Dinámico Esto es dinámico Marcelo entró en un segundo Acá Ya es parte del equipo ¿Cómo estás Marcelo? Si tienes que hacer así 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 Ya estás Listo Perfecto Aparte está todo acomodado Mira toda mi altura Todo perfecto ¿Viste? No, no Un genio Germán Te estábamos esperando Sí, gracias Bueno Cuarsur Como siempre Las mejores opciones Para tener el departamento De tus sueños Marcelo Y hoy Cuarsur es una Es una gran elección Para aquellos que desean Tener un departamento Y es una oportunidad Para poder hacer ¿No? Escuchamos muchas veces Que Y estos días El rumrum El políticamente De que mirá De que si no construís De que el terreno De lo que te pasa De lo difícil que es construir De tener un plan De poder tener un crédito Y bueno Hemos escuchado hablar A distintos sectores Con respecto a esto Y Cuarsur viene Desde que Su política Desde que comenzó Es dar Una financiación A sola firma En pesos Tener un crédito En pesos Un crédito Que siempre ha sido Con una tasa inferior A cualquier crédito En el mercado Y con la posibilidad De poder acceder A sola firma Este A un departamento Con un Muy bajo costo De ingreso Con Un refuerzo A los dos años Que eso hace Que de repente La persona diga Pero pará Yo quiero dejarte Mucho dinero Al principio Pero yo no sé Qué es lo que estás haciendo Entonces nosotros Le pedimos Muy poco dinero Un refuerzo A los dos años Que en realidad Estamos hablando Del 18% Para llevarlo a números Y el que está Del otro lado No se entienda Y un 17% Esto suma un 35% Que en cualquier pozo Que vas a entrar Tenés que entrar No menos que con el 30% O el 40% Y luego pagarlo En 36 meses Bueno En Cuarsur Toda la diferencia La vas a tener En 17 años Entonces Es un voto De confianza Entre ambos Y eso hace Que realmente El cliente Apueste a esto A mí lo que me gusta Mucho es el tema De las expensas Porque en departamentos Que son usados Que tienen varios años 10, 15, 20 años Son más caras Las expensas Que en Cuarsur Y esto no es un dato menor Porque se hace Cuesta arriba a veces ¿No? Las expensas Tienen distintos tipos Y distintas situaciones Por las cuales El cliente Paga mucho Hay veces Que la constructora Que le vende El departamento No paga los impuestos Entonces Cuando tiene El departamento Que no lo escritura En el momento Y tiene que pagar Impuestos De la constructora Eso también hace Que se encarezcan Las expensas Muchas veces Cuando te dicen Te vendieron un fideicomiso Y de repente No, lo vamos a escriturar Dentro de dos años Es porque todavía Tiene que seguir pagando Impuestos Que no son baratos Y que bueno Y que eso se lo dan A todos los propietarios Por otro lado El hecho de El hecho de tener Un departamento Un edificio terminado A estrenar A estrenar Donde los costos Son muy chiquitos Donde de repente Todo tiene LED O sea Y los costos básicos Son muy pocos Hace que las expensas Sean económicas Ejemplo Un dos ambientes De 58 metros Paga Con nosotros 2.800 pesos Eso es muy importante Y también Lo que abarata Las expensas Además de que Es todo nuevo Y no es lo mismo Que algo que tiene Caños y demás usados Son los 50 años De garantía IPS Se rompe un caño Y tiene garantía Eso hay que decirle Esto es un logro Cuarsur fue la primera Empresa constructora En el país Que logra un contrato De este estilo 50 años de garantía Me dirán Que te escuchan Sí, pero 50 años Tienen una casa Sí, pero en un edificio Por departamento En forma individual No Fuimos los primeros Que llegan a hacer esto Porque certificamos Con 15 kilos de presión Y ahora con 20 kilos de presión No, con respecto a esto Porque yo escucho Que siempre dicen esto Y siempre me queda la ¿Podés especificar ¿Qué quiere decir la garantía IPS? IPS IPS es una empresa Del grupo Rotoplast Que firma con Cuarsur O sea, pone su confianza En Cuarsur Ya que el certificar el edificio Cuando haces todo el tipo De cañería Caños frío Caliente Y lo dejas Lo certificamos con 20 kilos ¿Qué significa? Le das 20 kilos de presión Y el caño está Con continua presión Durante toda la construcción Esto hace que Ante cualquier situación Cualquier obrero Pinche un caño Pase algo Salga Lo que se llamaría Un tiro literal Porque en realidad Es de agua Salir un chorro de agua Terrible Pero esto hace también De que cualquier pérdida La tengas controlada Y que Ante cualquier situación Lo solucionás Antes de entregar El departamento Una vez que entregaste El departamento Si vos Vos tuviste Un inconveniente En tu departamento En forma individual Y por algún tipo Cualquiera de fallo Que haya tenido el caño Porque ya la mano del hombre Ya pasó Ya lo hicimos Ya se probó Con 20 kilos Y estuvo durante todo el proceso Y se certificó Con un especialista De esta firma Si hay un inconveniente En forma independiente Te arregla ese caño Rompen lo que tengan que romper Y te lo arreglan A vos En forma independiente En tu departamento Sin cargo Eso es muy importante Porque es un edificio viejo Pero ves yo Nunca lo había entendido Ahora lo entiendo Y si está muy bueno Es muy bueno Perdón que lo diga Porque aparte Puede pasar eso O sea A mucha gente Le ha pasado Y es un dineral Gastar O sea Los mayores problemas Que tenés Es humedad Es por pérdida De algún caño Nuevamente Y bueno Y esto es un tema Que ya sería solucionado Dos cosas importantísimas De Cuarsur Uno Los amenities Con esos jacuzzis Espectaculares Que tienen Yo me quedo con eso Eso se une ¿Cuál? Claro Bueno Bueno Hay uno donde Parrilla en otro Hay para elegir Vos querés tener una parrilla En el balcón Tenemos en uno Con parrilla en el balcón En otro tenemos Con muchos amenities En otro tenemos Van a hacer grandes fiestas Las ven de todo el país A ver Te están escribiendo Desde muy lejos Desde muy lejos Es verdad Y la verdad Que los queremos muchos Muchas gracias Por las palabras Muchas gracias Por seguirnos En todo el plan De viajes Como corresponde Y los esperamos Por Mar del Plata Porque nosotros Lo que queremos Es que conozcan Nuestra manera De construir Nuestra manera De ser Y de cuidar Esta hermosa ciudad Que es tan lindo Mar del Plata Yo me quedo con algo Para la despedida Marcelo Que nos contaste El otro día Fuera de micrófono Que me pareció Muy pero muy bueno Y que quizás La gente no se entera Era de un señor Que quiso ver la obra Y lo llevaste personalmente Para que vea la obra Y para que vea Todo lo que es Lo que no se ve Digamos Que es lo del pozo Con todos los hierros Con todo lo que lleva Nos pasaba Cuando apenas empezamos En el Cuar Sur 1 Una de las tantas anécdotas Es que Viene un cliente Que había comprado Con nosotros Era el gerente De un banco Era casualmente Mandarle saludos Si no se está escuchando A Cacho Y resulta que Me decía Pero Marcelo No arranca más la obra No pero si Te juro que están Yo me asusté Porque me decía Pero no están trabajando No hay nadie en la obra No trabaja nadie Que pasa No están haciendo nada Y yo decía Pero no puede ser Cacho te juro Te juro que están trabajando Le asusté Porque dije Se fueron todos Se fueron los empleados Algo pasó Y no me enteré Le digo Vamos Subimos al auto Y lo llevo Claro Cuando vos estás trabajando Estás trabajando en el pozo Tardás mucho tiempo En salir La realidad Que está mucho tiempo Y en el cuarsur 1 Que eran 3.500 metros cuadrados El edificio Realmente el pozo Era más que importante Porque tenía Escochera en el subsuelo Y todo Entonces estábamos Dos pisos abajo ¿Qué es la parte más importante Del edificio? Porque si no está bien La estructura Es lo mismo que nada Realmente el pozo Es la parte más importante Del edificio Si vos pones buenos hierros Buena cantidad de hierro Y haces una base buena El edificio va a tener Mucho menos oscilación Va a tener menos inconvenientes Menos... O sea Todo Viste que la base Dicen que es lo importante Según Entonces lo llevé Y cuando abrimos la puerta Había un montón de gente Y todos trabajando abajo Y no lo podía creer Este hombre Abría los ojos Y nos reíamos todos Porque decíamos Viste Este parece que no Pero se hace Del otro lado también Quiero explicar Que somos una empresa Chica Una empresa Que vamos paso a paso Vamos haciendo las cosas Como para nosotros Y en cada uno De nuestros edificios Por lo general Viven Este parientes nuestros Amigos nuestros Entonces como que Lo hacemos como para nosotros Por ahí Aquellos ven Y dicen No pero son una empresa Yo que sé Super Somos gente de trabajo Entonces Y mostramos lo que somos Exactamente Marcelo ¿Cómo puede hacer la gente Para comunicarse con ustedes? Al 223 312 9560 Que es nuestra línea De contacto Por whatsapp Pueden llamarnos Si están Afuera de Mar del Plata Al 0810 333 5533 Para que no gastes Mucho dinero en llamadas Está todo pensado Claro Y si no En todas nuestras redes sociales Mirá nuestra página Quartzur.com En Facebook En Instagram A través de Plan de Viaje Seguro Por todos lados Podés llegar a Quartzur Bueno Marcelo Como siempre Muchísimas gracias Por habernos visitado Que ya sos parte del equipo Muchas gracias a ustedes Por incorporarme Muchas gracias a todos Por tratarme tan bien Cada vez que vengo Mirá con que está Melisa Me parece muy bien Voy a mostrar Voy a mostrarlo Con el termo y mate De Quartzur Que tenemos todos No fue a propósito No Y para que no quieran Sacárselo a Melisa No Ya está en uso Vamos a sacárselo a Melisa Sacárselo a Melisa Prometo que en la próxima Sorteamos un mate Dale Ahí está Lo comprometimos a la guía Porque había mucha gente Que te quería sacar el termo Es cuando no viniste Gracias Marcelo Un placer Gracias a ustedes Y este bloque Tuvo una oficia Tu próximo hogar Está más cerca De lo que pensás En Quartzur Construimos tu sueño Siete obras en ejecución Edificios terminados Y escriturados Financiación en pesos Y seguro de caución Muchas razones Una única oportunidad Somos Quartzur Edificios La constructora De Mar del Plata www.quartzur.com Whatsapp 223 3129560 Alvarado Esquina Hipólito Yrigoyen Plan de viaje Hasta las 12 Por Vorterix Mar del Plata Seguimos en plan de viaje Es la hora 11 17 minutos La temperatura 5 grados Aquí en la ciudad De Mar del Plata Mucho frío Pero está soleado Melisa que me está retando Porque le cambio todo Le cambio Si la gente viera Lo que pasa acá Me adapto Me adapto La jefa es así Si te enganchaste recién La ganadora del concurso Fue Alejandra Suárez En un ratito Nada más Nos comunicamos con vos Y Melisa Llega la hora De la comida Me da hambre Te cuento que estuvimos En 24 horas Big Burger Y atención Porque ahora Con las nuevas restricciones También tienen abierto Y tienen que probar Todas las promos Lo que me encanta a mí Es el super pancho alemán Que es increíble A mí Te soy sincera Me gusta la Burger Luxury Con cheddar Esa me parece Que es la que está buena La misma que le gusta a Flor Sí, la misma 24 horas Big Burger Están en Buenos Aires 17.51 Frente al Skate Park En Playa Bristol Y el horario Como decíamos antes Ahora que hay restricciones Es de 11 de la mañana Hasta las 23 Así que está buenísimo Está bueno para el Día del Padre También para elegir Algunos de los menúes Que están buenísimos Y no cocinar Y no cocinar Qué mejor que no cocinar Porque no los pongan A hacer asado Claro Viste, típico Típico Se empieza a hablar De qué vamos a Asado No, pero es el Día del Padre Generalmente lo hacen los hombres Así que nada Bueno, en un ratito Nada más vamos a estar hablando Con Melisa De Laboratorios AC Porque mucha gente dice Quiero viajar No solamente por Argentina Sino también a otros países Me contaba ella Que hay mucha gente De Mar del Plata Que está yendo a Estados Unidos Entonces Muchas de esas personas Preguntan Cómo tengo que hacer Me tengo que hisopar Cuánto tiempo me dura Ese hisopado Para ingresar Al otro país Y que lo acepten Así que de todo eso Vamos a estar hablando En unos minutitos Nada más Con la otra Melisa Con la otra Melisa El otro día leía Con respecto a esto El turismo de vacunas Que se le dice ahora Por eso Y mucha gente Quiero saber sobre eso Bueno, nada Gente que viaja Sobre todo a Miami Es el destino Más elegido Mucho tiene que ver El clima Y el hecho De poder hacer playa En mitad de junio Creo que A mucha gente Le parece llamativo eso Y sí, está bueno Si lo comparás Con el frío que hace acá Es una interesante alternativa Y lo que hace la gente Es ir a vacunarse Básicamente Porque Según tengo entendido En muchos casos Es gratuita Totalmente gratuita Y no te piden nada No te piden residencia No tenés que tener una visa Entonces Bueno Es como una posibilidad Para aquellos Que no quieren esperar Al turno De acá En Argentina Y bueno Aprovechás Es como un combo perfecto Hay muchas aerolíneas Que lanzaron Promos Como específicas Para ir a Turismo de vacunas Y se llama turismo de vacunas Y es como La tendencia Por lo menos Entre los argentinos Que pueden hacerlo No sé si en otros países Se está dando En otros países cercanos Se esté dando esto De que tanta gente Viaje para vacunarse Pero bueno Sí Es algo que está pasando Pero está muy bueno El que puede Vas Te vacunas Y de paso Te pasas unas vacaciones Sí En realidad Creo que nadie Va solamente a vacunarse Porque sería como ¿En serio vas a hacer eso? No La gente va Se vacuna Y visita Algunos Los que no conocen Y después Bueno Te quedas paseando Hay muchas alternativas ¿No? En lugares como Miami Florida y demás Más allá de la playa Paseos de compras Y demás Uno ve Las fotos Está Disney Muy cerca de ahí O sea que hay Un montón de alternativas Está bueno para La nueva tendencia En época de pandemia O te quedas acá en la nieve O bueno Te vas a la playa Esperando que acá Mejore un poco el clima Bueno Vamos a hacer una Pequeñísima pausa Y enseguida regresamos Con más plan de viaje Y la mejor música Entre música y palabras Estamos recorriendo Nuestro país Cada sábado Por la mañana Te presentamos Un nuevo Plan de viaje De 10 a 12 Por Vorterix Mar del Plata Villa de Merlo Villa de Merlo te espera Para disfrutar todo el año Naturaleza Aventura Los platos más ricos Los mejores paisajes Todo En el tercer microclima del mundo www.villademerlo.tour.ar Tu próximo hogar Está más cerca De lo que pensás En Coarsur Construimos tu sueño Siete obras en ejecución Edificios terminados Y escriturados Financiación en pesos Y seguro de caución Muchas razones Una única oportunidad Somos Coarsur Edificios La constructora De Mar del Plata www.coarsur.com Whatsapp 223-3129560 Alvarado Esquina Hipólito Yrigoyen ¿Querés hacer o hacerte Un regalo especial? En Mimulus Encontrás lo último En objetos de diseño Accesorios para tu casa Tecnología Y mucho más Conocé nuestros productos Ingresando en Mimulusregalos.com.ar Y seguinos en las redes sociales Para enterarte De los últimos ingresos Y promociones Envíos gratis En Mar del Plata Mimulus Regalos Tienda online ¿Qué haces, Cordobés? ¿Cómo te fue en las vacaciones? No sabés, loco Lo que es el postre de San José Ah, fuiste a San José ¿Te fue bien? ¡Qué postre, loco! ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? A buscar más postre, papá Todos hablan del postre de la ciudad ¿Vos todavía no lo probaste? Visita a Los Papulines En sus tres sucursales Los Papulines El minimercado más completo Precios pensados para vos La alegre atención de sus dueños Y, claro El postre San José El postre de la ciudad ¡Mmm! Aguante Los Papulines, loco 24 horas Big Burger Pedí la doble Burger Luxury Con cheddar y bacon Bondiola, pechuga Las superpapas con verdeo Cheddar y bacon Comen dos 24 horas Big Burger Estamos en Buenos Aires 1751 Frente al Skate Park En Labaristol Visitamos y recorremos Cada rincón de la Argentina Te invitamos a realizar con nosotros Las actividades de cada región Plan de viaje Con la conducción de Laura Hernández Miércoles a las 17 por Somos Mar del Plata ¿Querés hacer o hacerte un regalo especial? En Mimus encontrás lo último en objetos de diseño Accesorios para tu casa Tecnología y mucho más Conocé nuestros productos ingresando en Mimusregalos.com.ar Y seguinos en las redes sociales para enterarte de los últimos ingresos y promociones Envíos gratis en Mar del Plata Mimus Regalos Tienda Online Mimus Regalos Ciudad Ego Vorderix Mar del Plata Con un duro punchline Réplica Ciudad Ego Todos los martes a las 20 horas Con Gabriel Maguad Y David Ackerman Ciudad Ego El nuevo Action Diesel X10 es un diesel Euro 5 Con la misma calidad de los premium del mercado Pero más económico ¿Querés comprobarlo? Sumate al acuerdo X10 Una promo diferente Si cargaste otro diesel premium y nos envías el ticket Te damos un descuento con lo que te hubieras ahorrado cargando Action Diesel X10 Participá en www.actionenergy.com Nuevo Action Diesel X10 Vení a cargar una tecnología superior sin pagar de más Consultá base condiciones y estaciones adheridas en www.actionenergy.com Alimento Diversión Trabajo Higiene Seguridad Crecimiento Tradición ¿Qué papel juega el agua en tu vida? Reconozcamos su valor Cuidémosla 10 y 24 de junio Primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la avenida Colón Obras sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata En un recorrido apócrifo por el lado B de la vida en el 104.5 del dial Somos criaturas salvajes difíciles de domesticar pero fieles Conducen Pablo Célico, Federico Cerravalle, J. Musmesi y Enriqueta Barrio Somos criaturas salvajes Siempre pensamos que todas las desgracias de la historia de la humanidad nos ocurren solo a nosotros Pero hay cosas peores Ejemplos Debutar en primera con un gol en contra Que se te rompan los tacos rumbo al altar Que te caiga una paloma recién bañado Y que te pinten los bigotes con un corcho quemado para hacer de prócer Hay cosas peores Mejores Con Emanuel Goya y Fabián Posca Todos los sábados de 14 a 16 en vivo y por Vorterix Mar del Plata Sábados 20 horas Activismo Reggae Radio Dos horas de buena vibración y cultura reggae en los sábados de Vorterix Mar del Plata Ahorra tiempo y cuídate Súmate al servicio de entrega sin demora en sucursal de Farmacia Mutual Amoff Fácil, seguro y rápido Manda un WhatsApp al 22368-48941 O descarga sin cargo la app de Amoff desde la Play Store de tu celular y hace tu pedido Nuevo servicio de Takeaway en Farmacia Mutual Amoff La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata Abducción Domingos 2200 horas terrestres Eyección 2400 horas terrestres Tripulantes Prepararse para la abducción Pasar por cabina de sanitización El contacto estrecho estará permitido Light Power Luz y poder de la música Presentado por Gustavo Hermini Light Power En cualquier lugar del mundo La evolución de la radio Se llama Vorterix Se llama Vorterix VorterixMardelplata.com.ar 104.5 FM Plan de viaje Hasta las 12 Por Vorterix Mar del Plata Seguimos en plan de viajes La hora 11 36 minutos 5 grados La temperatura aquí en la ciudad de Mar del Plata Melissa, recién estábamos tomando café En tu caso mate Con el termo de Cuarsur Y yo veía el postre de los papulines Y me dio un hambre Todo el tiempo tenés hambre, Laura Estoy peor que morena, ¿viste? Bueno, mucha gente nos pregunta Y de hecho Lo estuvimos anunciando Y llegaron mensajes Nos pregunta Quiero viajar ¿Cómo tengo que hacer? ¿Me tengo que hisopar? ¿Qué tiempos tienen los hisopados hoy? Para que tengan validez En el lugar En donde voy a viajar Para contestar todas esas dudas Tenemos en línea A Melisa Samaruga Que es Coordinadora General De Laboratorios AC ¿Cómo estás, Melisa? Hola, Laura ¿Cómo andan todos? Bueno, te digo que Desde que estuvimos anunciando Que ibas a estar vos Contestando todas las dudas Sobre hisopados Llegaron muchísimas consultas Vamos a tratar de hacerte Algunas al menos Dale Vamos a arrancar Por hisopados para viajeros Sé que hay varios tipos ¿Cuáles son los hisopados Que necesitan los viajeros? Bien Actualmente Existen dos tipos de hisopados Y estamos haciendo en el laboratorio Estos dos tipos de hisopados Uno es la PCR Que seguramente fue El primer hisopado Que empezamos a escuchar todos Porque desde que arrancó la pandemia Digamos que es el hisopado De cabecera Sobre todo Para detectar una infección Pero bueno También para los requisitos Para los viajeros Y otro Que apareció Un poco después En el tiempo Es el test rápido ¿Sí? El test rápido Es un test cartable Que en 30 minutos Ya podemos obtener Un resultado La toma de muestra Es similar En los dos hisopados ¿Sí? O sea Cualquier test que te vayas A hacer al laboratorio Digamos que La toma de muestra Va a ser la misma ¿Sí? Es un hisopo Nasofaringio Es un poco molesto La verdad que Los viajeros Vienen un poco temerosos No es agradable La sensación Pero digamos Que es un dolor Soportable Obviamente No Y creo que Es por un buen motivo Si es por viajar Seguro Si quiero viajar A otro país Por ejemplo Hace un ratito Teníamos una nota Con una persona Que fue al Monte Everest Por ejemplo Quiero ir a India A Nepal Me tengo que hacer Un hisopado ¿Cuánto tiempo Me va a servir Ese hisopado? Supongamos Me lo hago hoy ¿Por cuánto tiempo Me sirve Para que tenga validez En otro país? Bueno Esto varía un poco De país a país Pero por lo general Están pidiendo 72 horas Y algunos países Están cambiando 48 horas de validez Con lo cual Te tenés que hacer El hisopado Y desde la fecha Que tiene el informe Tenés 48 o 72 horas En algunos casos Por ejemplo Estuviste hablando Un poco del tema De turismo Vacuna y demás Y estamos viendo Esta última semana Que un montón De marclatenses Están viniendo Al laboratorio Con destino A Estados Unidos Estados Unidos Es uno de los países Que empezó A habilitar Los hisopados Con el test rápido El test de antígeno Con lo cual Es una herramienta Mucho más fácil Porque es un kit Económico En comparación Con la PCR Y en tiempos Mucho más ágil Así que bueno Pudiendo ir a Estados Unidos Podrías entrar Digamos Con este test de antígeno Y nada Lo obtendrías En un tiempo Mucho más rápido Y tiene una validez De 48 horas Para llegar a destino Para aquellas personas Que nos están escuchando ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay que sacar turno? ¿Van directamente? Atendemos por orden De llegada En dos turnos diarios De lunes a viernes Hay un turno Bien tempranito A la mañana Que es de 7.30 A 8.30 Y al mediodía Tenemos otra franja horaria A partir de la una Del mediodía Como para recibir Otra tanda de gente Para eso partir No lo hacemos Durante todo el día Porque en el laboratorio Hacemos también Análisis clínico Que obviamente Es nuestra especialidad Y los hisopados Van por un lado Y no se mezclan Con los pacientes De análisis clínico Así que bueno Tenemos el laboratorio A disposición Separados con medidas De higiene Y protocolo de jugadas Justamente para Para los hisopados Hola Melisa ¿Cómo estás? Tocalla ¿Cómo andás? Muy bien Es otra Melisa Claro Mi tocalla Mi pregunta es Porque bueno Escuchamos PCR Antígenos Si nos podés Especificar ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro Más allá del tiempo? Bien La PCR Es un hisopado Y la muestra Se procesa en un equipo Si es un proceso Mucho más largo Lleva más o menos 4 o 5 horas El proceso De esa muestra Es mucho más sensible Más sensible Significa que A fines de detectar El virus Es mucho más preciso ¿Sí? Y con la PCR Uno puede detectar El virus En un periodo Mucho más largo De incubación El kit El kit de antígeno Es un test Descartable Parecidos a los Tests de embarazo ¿Sí? O sea Es una técnica Inmunocromatográfica Por eso Por eso es tan rápida La reacción Y en 30 minutos Podemos dar resultados Y la efectividad Es un poco menor Que la PCR ¿Sí? A los fines Por ahí De los viajeros Tal vez Esto no sea Algo tan importante Pero sí Para a fines De detectar Una infección Por COVID-19 Melisa Te decía antes Que nos estaban Llegando mensajes Uno de ellos Es de Luis Acosta Para viajar A Bariloche ¿Necesitamos Hacernos El PCR Antes de De salir? Bien Bariloche La provincia De Río Negro Actualmente Está aceptando Test rápido Y PCR Algunas provincias Están con limitaciones En los testeos Obviamente Para resguardar Sus fronteras Y hay otras Que no Por ejemplo Como Córdoba Que hoy Actualmente No pide Ningún tipo De testeo Pero sí Para entrar A Bariloche Y 72 horas Está pidiendo Bariloche Estas son Algunas recomendaciones Información Que ya sacamos De las fuentes Oficiales Porque muchas veces Nos consultan A nosotros Pero siempre Aclaramos Que nosotros Queremos Y pretendemos Que el paciente Esté seguro Que esos sean Los requisitos Con su aerolínea Con su medio De transporte Con su colectivo Claro Porque bueno Los requisitos Van cambiando Y fueron cambiando Un montón Un montón Durante este último tiempo Hay muchísima gente Que está preguntando Por Estados Unidos Pero bueno Es lo que Lo que mencionabas Nos escribe Marcela Juan Alberto Tomás También Preguntan Sobre Estados Unidos Cuáles son Los requisitos Muchos Estados Unidos Está full Estados Unidos Sí Te comenté El otro día Que te encontré Lleno de gente Que se está yendo A Estados Unidos La realidad Es que con el test Rápido alcanza El test rápido Es un hisopado nasal Realmente El tiempo En el laboratorio De la persona Que viene a hisoparse Es de menos De cinco minutos Con el nombre El apellido Y el DNI Los podemos Agendar de antemano O directamente Se pueden acercar Al laboratorio En los horarios Que te comenté Igual después Voy a dejar los contactos Así Se acercan Y nos consultan Cualquier duda Que tengan Algo que te quería preguntar Que me parece Súper práctico Sobre todo En estos momentos Donde uno Trata de minimizar La salida De casa Es el tema De consultar Los resultados Online Bien Si En realidad Justamente Estados Unidos Es un país Que no te pide Que vos tengas El informe Impreso Con lo cual Lo podés llevar Tranquilamente En tu celular Y no hay problema Nosotros actualmente Tenemos la plataforma Que es a través De nuestra página web www.laboratorioac.com.ar Ahí hay un link Que dice Resultados online Ingresando con usuario Y contraseña Que les damos En el laboratorio Te bajás Un archivo PDF Así que es muy fácil De tener El archivo En el cel Además Mucha gente Igualmente Prefiere presencial Venir a reterar El resultado No hay ningún inconveniente Lo podemos enviar Por mail Por whatsapp Además tenemos Un protocolo en inglés Para aquellos países En Estados Unidos No es necesario Obviamente manejan Muy bien todo lo que es español Pero por ejemplo Turistas que han ido a Alemania Si es un requisito Tener el protocolo en inglés Así que por ahí Es un dato Que podemos brindar O sea Tener todo el informe Traducido Que creo que está bueno O es una seguridad Para el que viaja Muy bueno ese dato Si es algo que quería Preguntar Flor Me parece que había dicho Ahora ella tiene que viajar Y era eso Otra cosa por ahí Sé que también hay gente Que en época de pandemia Por ahí no quiere Estar saliendo a un laboratorio A tener que soparse Podemos ir a domicilio Día y horario A coordinar Es un grupo familiar Es un grupo familiar Bueno vamos al domicilio Con todos los cuidados Con todos los cuidados Con distanciamiento Para que toda la gente Que tenga que ir Se sienta segura Que va a un lugar seguro Justamente Sí Desde que arrancó la pandemia Que estamos como muy estrictos Realmente hay pacientes Que se enocan Ya de lo estrictos Que estamos Pero realmente Es re importante Mantener la distancia Obviamente hay un higiene Constante de alcohol Personal de limpieza Que está para eso Nosotras estamos Con doble barrijo Guantes Bueno obviamente Kits descartables De protección personal Nada Tratando obviamente De extremar las medidas Porque estamos En un contexto complicado También Melissa ¿Cómo puede hacer la gente Si querés Volvemos a decir Días, horarios Que está abierto El laboratorio Redes Para que se puedan Comunicar con ustedes Sobre todo Aquellos viajeros Que nos están Mirando y escuchando Sí Bueno Obviamente por WhatsApp Porque es la herramienta Creo que la de hoy en día El número de WhatsApp Es 2234-561-545 Después por nuestra página web Ahí también tienen un link Para acceder al WhatsApp O para enviarnos un mail La página es www.laboratorioac.com.ar Bueno Nuestro horario de atención Es de lunes a viernes De 7.30 a 4 de la tarde De corrido Hacemos extracciones Y análisis clínicos Todo el día Y los hisopados Solamente en esos horarios Que comenté De 7.30 a 8.30 Y a partir de la 1 Hasta la 1.30 Si en ese ratito Es muy poco Porque el hisopado Realmente lleva Muy poco tiempo Y no queremos Y no queremos que el paciente Permanezca más de 5 o 10 minutitos En el laboratorio Obviamente para minimizar Cualquier tipo de riesgo Que pueda haber ¿No? ¿Y la dirección Melissa? Belgrano 3388 Entre Salta y Cujul Perfecto Hay obviamente Hay obviamente A disposición Un estacionamiento Que tienen una hora Sin cargos Y el que va en vehículo Desea estacionar Más cómodamente Porque sé que es una zona Complicada En cuanto al tránsito Y bueno Igual a la mañana El primero horario De la mañana Está libre la calle Más ahora en invierno Pero bueno Nada Solamente recalcar Que invitamos A todos aquellos Que quieran evacuar dudas Que nos quieran consultar ¿Cómo hago si viajo Un fin de semana? ¿Cómo hago si viajo Un feriado? ¿Cómo me organizo Con el tema de los tiempos? Que no tengan dudas Y que nos manden un whatsapp Y tratamos de asesurarlos Lo mejor posible Nada Más que nada Para que se queden tranquilos Porque sabemos Que el momento del viaje En este contexto Es un momento De mucha tensión Y queremos ayudarlos Y no ser un obstáculo Melissa ¿Tenías alguna pregunta? No Básicamente Creo que ya Barrimos todo Lo más importante Entonces La gente Que por ejemplo No sé Tiene un viaje De último momento ¿Puede contactarlos Inmediatamente? ¿Hay disponibilidad? ¿Cómo funcionaría En ese caso? Sí Trabajamos O sea Atendemos a toda la persona Que necesita un hisopado No Nunca es que estamos Complicados con los turnos Ni mucho menos Hisopados de urgencia Coordinamos Si hay que ir Un día Y un horario en especial No Tratamos Como de adaptarnos A la disponibilidad Y a las necesidades De los viajeros Bueno Melissa Te agradecemos muchísimo Esta comunicación Había muchas consultas De mucha gente Que viaja Bueno A Estados Unidos Muchísimos Que llegaron Estoy sorprendida La verdad Que me sorprendí El otro día Cuando me lo dijiste Pero ahora más todavía Gente que también Tiene que viajar Por acá Y bueno Quedamos en contacto Para todas aquellas personas Que estén interesadas Que bueno La consulta No molesta para nada Y que se las hagan En todas las redes En todos los lugares Que mencionaste antes Te agradecemos Sí Encantados Y Escuché que iban a sortear Un mate de Cuar Sur También tenemos un mate De laboratorios A C para sortear Dale Buenísimo Los oyentes Siempre ligan cosas Viste acá Siempre ligan Todo tipo de cosas Me parece muy bien Está muy bueno el mate Ya lo estuvimos usando en casa Bueno me parece muy bien Bueno nada Quedamos a disposición Obviamente para Abocuar dudas Sobre hisopado Para análisis clínicos Que bueno Obviamente es que Nuestra especialidad Y nos dedicamos Hace 30 años a esto Y bueno A disposición De los viajeros Y está buenísimo Ojalá que Que no exista esto De tener que hacerse Un hisopado para viajar Pero bueno Mientras tanto Y mientras que se mantenga Este periodo de pandemia Seguiremos así Melisa Te agradecemos muchísimo Muchísimas gracias Por esta comunicación Bueno Gracias a ustedes Buen sábado Era Melisa De laboratorios Hace como muy interesante Todo lo que Lo que mencionaba Porque a la hora De viajar Como decía ella Es Los nervios De viajar En pandemia Ya genera Toda una adrenalina ¿No? Sí está bueno Tener esa tranquilidad Que por lo menos Un punto Está cubierto Y ya te lo sacas Y ya te lo sacas Exactamente Es un problema Menos a la hora De viajar Y me gustó esto De los hisopados En casa Para un grupo familiar Van Se hisopan Está bueno Para no solamente Para la gente Que viaja Sino para las personas Mayores Que quizás No quieren ir No quieren esperar O hace frío Que van Y te hisopan En tu casa Era un dato Que no sabía Y me pareció buenísimo Está bueno eso Consultar online El hecho de que te puedas Descargar Y tenerla en el celu El comprobante El negativo Digamos Es súper práctico O si sentías con eso Desde antes Que está buenísimo Es un dato muy bueno Para no tocar papel Claro Uno trata de minimizar Aparte Hacés todo desde tu casa Como que creo que Esa es medio La idea De que no te tengas Que mover O sea Que sea súper práctico Para el usuario Y está bueno Bueno Y después vamos a ir Respondiendo Por mensaje privado Porque llegaron Muchísimos mensajes Para que pueda Contestarlos Melisa De Laboratorios Hace Se nos fue El programa Volando Sí Pero antes Tenés que contarnos Que íbamos a ver En plan de viaje Seguimos Con Villa de Merlo Un restaurante Que está buenísimo Que yo quería conocer Sí o sí allá Que es No Tire Godoy Que tiene una historia Muy particular Con un periodista Facundo Pastor De Documentos América Que había hecho Una cámara oculta Terminaron En un tiroteo Él metido en el medio Gritando No Tire Godoy Soy Facundo Pastor Tirado en el piso Se estaba abriendo Este restaurante No Tire Godoy Y por eso Viendo la repercusión Que tenía Le pusieron No Tire Godoy Y hoy es un clásico En la Villa de Merlo No sabía esa historia Tenés que ver esa nota Porque es muy particular La historia De hecho pusimos Un pedacito De lo que sucedió Con el litigio de tierras Ahí en Villa de Merlo Así que esa es Una de las notas Después tenemos Dónde alojarte Cuando vas a Villa de Merlo Los mejores paisajes Y como siempre Cuarsur Edificios Con Marcelo Mancilla Y todas las novedades Estamos hoy A las 23 Por Somos Mar del Plata Canal 7 de Mar del Plata Y 525 de Cablevisión Flow En el resto del país Y mañana domingo A las 18.30 También Plan de Viaje Y el lunes a las 14 Con todo Merlo A full En este capítulo Y también pueden vernos En Youtube Se suscriben gratuitamente En Plan de Viaje TV Nos encuentran Así que Es una manera De acompañarlos Ahora que por ahí No se puede viajar tanto Para ir planificando Para ir planificando Los próximos destinos Sí, está bueno Exactamente Aparte se pueden ver Programas viejos O sea que Todo el recorrido Que ya tienen De cuántos años 5 años 5 años Ya llevamos Hay para elegir Distintos destinos Mientras planificamos Los próximos viajes Que vamos a hacer Los próximos viajes Yo estoy sorprendida Con la cantidad de gente De Mar del Plata Que va a Estados Unidos A vacunarse No puedo creer Tampoco Pero bueno Bien para que pueda hacerlo Pero son cosas que suceden Sí Bueno lo hablábamos antes Que son cosas que están pasando Y bueno Aunque uno le sorprenda Es más común De lo que uno piensa Exactamente Bueno Hicimos una recorrida Por todos los lugares hoy Estuvimos en el Monte Everest Con Pablo Lejos nos fuimos hoy Hoy nos fuimos muy lejos Estuvimos hablando Recién con Melisa De Laboratorios ACE Que nos sacó Todas las dudas Sobre hisopados Para viajeros Estuvimos con Marcelo Mancilla De Cuar Sur Edificios La mejor música Y bueno Ahora se terminó el programa Y queremos desearles Un muy feliz día A todos los padres El domingo Si todavía no compraron El regalo Coco Café Y Mimulus Regalos Es una buena opción Tienen cajas divinas Para todos los padres Y si se enganchó tarde La ganadora del concurso De Mimulus Alejandra Suárez En un ratito Qué lindo Prender la radio Y enterarte Que ganaste un premio Y aparte Qué premio Porque está buenísima Las cajas Por el día del padre De Mimulus Yo ya te dije Si fuera padre Me encantaría recibir Una caja de Bueno Ya se va a venir El día de la madre Así que bueno Ah es una buena opción También Siempre tienen Para ir pensando Para ir pensando Así es Bueno Se quedan con Criaturas salvajes Muy feliz día Para todos los padres En especial para mi papá Para Germán Que le tiene tanta paciencia A Morena Para mi suegro Y para todos Los demás padres Un beso Un beso grande Para todos Y gracias por acompañarnos Nos encontramos El sábado que viene Con más plan de viaje